La escritora británica y productora de cine, J.K. Rowling, cumple 55 años, y por esta razón decidimos hacer un especial sobre los datos curiosos de la creadora del mundo mágico de Harry Potter. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Harry Potter es todo un clásico en la historia del cine contemporáneo. Desde que J.K. Rowling comenzar a escribir los libros que darían un vuelco a la literatura fantástica en el 97, la influencia del joven mago no hizo más que aumentar. Tanto ascendió que esta saga cambió por completo la vida de los protagonistas y de los amantes de este género. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Los Dementores son una manifestación de la depresión que padeció la autora. Criaturas grandes, oscuras, malvadas, sin alma, que absorben la felicidad y energía de los que se cruzan con ellos. Estos son uno de los principales antagonistas de esta saga, pues en más de una ocasión originan problemas a Harry y a sus amigos. Antes de que J.K. Rowling publicara Harry Potter y la piedra filosofal, le diagnosticaron depresión clínica. Mientras escribía la novela inicial, Rowling sufrió la pérdida de su madre, un matrimonio fallido, desempleo y la lucha por ser madre soltera. Ella se veía a sí misma como un fracaso y estaba plagada de depresión hasta el punto de que contemplaba el suicidio. Después de mudarse a Escocia con su hijo pequeño, Rowling usó sus emociones como inspiración en su escritura. La misma J.K. atribuye a la presencia de dementores como una metáfora de la depresión. La frase Expecto Patronum, que se utiliza para ahuyentar a los dementores, en latín significa esperar un guardián. 5. Los anteojos eran más que un simple accesorio. La escritora creó a Harry Potter con gafas para demostrar que nadie es perfecto. 5. Las gafas de Harry son un elemento característico del protagonista y que esconden detrás una fuerte simbología. Una de las curiosidades de Harry Potter es que la autora de la saga decidió presentar al mundo a Harry con defectos en la visión, que de hecho, cuando a éste se le rompen, en más de una ocasión él ve todo borroso. Esta iniciativa de J.K. sirvió para demostrar que no importa cuánta magia exista, nadie es perfecto, todos tienen sus defectos y deben aceptar tal cual son. También para que muchos jóvenes se identificaran con él y mostrar al mundo que todos somos vulnerables, además de que todos tenemos nuestros defectos. 4. Marty la Llorona fue interpretada por una actriz de casi 40 años. La actriz que se puso a la piel de Marty la Llorona rozaba los 40 años. La primera vez que la vimos fue en la segunda película de Harry Potter y tuvo un papel clave, pues ayudó a Harry a encontrar la cámara de los secretos. ¿Y yo qué sé? Estaba aquí tan tranquila y alguien ha decidido divertirse a mi costa arrojándome un libro. Con el paso de los años, se ha convertido en un referente de la saga, con sus lloros y gritos desgarradores, pero a la vez con esa ternura característica. No lo sé, no he conseguido verla. Estaba sentada en el sifón pensando en la muerte. La actriz que la interpretó, Shirley Henderson, tenía 37 años cuando grabó la primera película, en la actualidad tiene 54, mientras que el personaje de Marty tenía 13. El aspecto fantasmagórico que consiguió el equipo de maquillaje hizo que la edad pasara desapercibida. Y entonces me dio la cabeza. Pero dar vida a Marty no fue nada sencillo. Fue difícil, sobre todo debido al trabajo técnico que implicaba. Tenía que estar atada a un arnés de modo que pareciera que estaba volando y pudiera girar en el aire, una y otra vez como un tornado. Comentó en una entrevista. Pero esas complicaciones no le impidieron volver a participar en la cuarta entrega de la saga, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Número 3 Algunos de sus protagonistas están inspirados en personas reales y cercanas a la escritora. Muchos de los personajes más icónicos, como varios profesores o incluso el propio Potter, fueron creados a raíz de las experiencias que la autora vivió con determinadas personas de su entorno más cercano, tanto cuando era joven como en la actualidad. De hecho, uno de los personajes más famosos de la saga está inspirado en la propia J.K. Rowling. Harry estuvo inspirado en Ian Potter y al parecer, ambos comparten mucho más que el apellido. Ian creció en el barrio de Rowling y según la escritora, era igual de travieso que Harry cuando era joven. Además, suelía vestirse como un mago cuando jugaban, por lo que Rowling no necesitó mucho para crear a Harry. Y digan, arriba, 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 arriba. John Needleship, uno de los antiguos profesores de la escritora, fue el encargado de inspirarla para crear a uno de los personajes más amados y odiados de la saga. Su antiguo profesor de ciencias fue quien le sirvió de referencia para crear a Severus Snape, aunque según la autora, fue más bien una combinación de personas. Al parecer, no todas las abuelas son dulces y afectivas. La abuela materna de J.K. Rowling, Frieda, fue quien inspiró a la escritora para crear a la tía Marge, la hermana de Vernon. La mujer sentía más cariño por sus perros que por la gente. Hermione es sin duda uno de los personajes favoritos de ella, ya que admitió que se basó en su propia persona para crearla. Ambas están obsesionadas con los libros y son muy estudiosas, y cuando Rowling era joven, reconoce haber sido algo descarado también. Para que Kate Long consiguiera el papel de Cho Chang, tuvo que competir con otras 3000 aspirantes porque claro, escoger el primer amor de Harry Potter no iba a ser tarea fácil, y era uno de los momentos más esperados de la saga. J.K. exigió que en este papel debía interpretar a una chica desconocida, y así sucedió. La escena del beso tardó más de lo normal en conseguir la perfección. Jamás había podido aturdir algo antes. Los nervios y la confusión de dos amigos que ahora tenían que besarse, ininterrumpidamente hicieron que rodaran 30 veces el beso, agregándole que los celos despertó entre la comunidad de los fans. Después de afirmar que Ratfield lo hizo genial, Long recibió numerosos mensajes amenazadores por parte de algunas fans del actor. 1. La suerte siempre acompañó a J.K. El ascenso de la escritora no fue nada fácil. Incluso el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, fue rechazado muchísimas veces por diferentes agencias. Era tan pobre que al intentar vender su primer libro, escribió a la máquina dos copias enteras del manuscrito, porque no tenía dinero para fotocopiar el original. Esto significa que hasta después de muerta, seguirá ganando dinero por los libros, películas y mercancía. Como dato final, por si no lo sabías, la escritora tiene su propia película. Se trata de Magic Beyond Words, de J.K. Rowling Story. La película relata la historia de la creadora de Harry Potter, su vida después de los años 90, el divorcio de su esposo Jorge Arantes en 95 y las difíciles pruebas que debió sortear la escritora. Controvertida y muy polémica últimamente por sus tweets transfóbicos. No podemos negar que la escritora abre un mundo o no generación de la literatura, cosa que se agradece bastante hoy en día. Es complicado hacer que un adolescente tome un libro y no una tablet. ¡Feliz cumpleaños, J.K. Rowling! Todo lo que necesito trabajar, todo lo que necesito terminar. Dime lo que apenas, déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta Voz Arena Geek donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscriptor recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!